Con el propósito de estimular la exploración y el progreso de las diversas cocinas tradicionales, llega la cuarta edición del concurso conocido como Historias y Sazones. Este certamen está dirigido a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales en cocina y gastronomía de todo el país. El objetivo es buscar y explorar toda la cocina cultural, toda la restauración de la cocina del Gran Cauca y poder juntar todos los sabores de las casas, de las tradiciones. El objetivo del concurso es destacar la creatividad y destreza de los participantes en la elaboración de preparaciones auténticas de las distintas regiones de Colombia. En esta edición el producto central será la caña de azúcar y el desafío consistirá en crear un plato salado utilizando este ingrediente. El ganador de Historias y Sazones recibió un premio que es una ayuda a beca, pero al mismo tiempo su nombre, su imagen, su plato y la institución que representa va a nuestra carta durante un año. Es decir, quien lee nuestra carta revista va a encontrar a este estudiante y va a conocer su propia historia de vida. La convocatoria estará abierta hasta el mes de mayo. Cada institución puede inscribir hasta dos estudiantes y durante este periodo se realizarán diversas actividades que resaltarán la riqueza y diversidad de la cocina tradicional colombiana. ¡Gracias!